Hola, buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a este encuentro que tenemos de intelectuales con estudiantes. Les agradecemos a todos su presencia aquí. Y, bueno, a nosotros está la maestra Cristina Barros, quien es parte de la Comisión de Ayuda Mutual del Movimiento de Defensa de la Economía Popular, el petróleo y la soberanía nacional. Nos acompaña también Rafael Baraja, que es más conocido como el fiscal. Él es caricaturista de la jornada y es parte de la Comisión de Discusión del Movimiento. Este encuentro es organizado por redes universitarias. Es un grupo de estudiantes de diferentes instituciones que conforman estudiantes de UNAM, del POLI, de la UACM, de la UAM. Y el objetivo de este encuentro es construir un espacio de reflexión sobre la crisis económica y analizar todas las propuestas que se hacen para enfrentarla, considerando que es necesario que se escuche la voz de los jóvenes estudiantes, por lo general, porque prácticamente han sido borrados de los planes oficiales. Los dejo con Gerardo Mecaro, que es un compañero que estudia ciencias políticas de la UACM para que explique un poquito más de lo que es Radio Universitario. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. Gracias.